Sigo desde acá en Túnez, quería contar cómo me estaba yendo y cuáles eran mis planes para lo que queda la temporada de este año, 2021. Así que nada, ahora muy contento con el roce que estoy teniendo con todos estos jugadores, que la verdad hay un muy muy buen nivel. Yo no me esperaba que sea tan duro, la verdad, pero el nivel la verdad que me sorprendió. Y nada, pude jugar muy buenos partidos también, ver que estoy en el nivel, que me puede ir muy bien. Así que nada, muy contento por esta primera gira. Ya me queda el último torneo que arranca el domingo. Y nada, seguir tirando todas las fichas ahí, a jugar a full, prendido, enfocado como desde la primera semana. A ver si puedo cumplir mi último objetivo, que es el de sacar un puntito de TP. Mientras más mejor, obviamente, pero primero vamos por el primero. Así que nada, muy contento de esta primera gira por acá. Ahora queda volver a mi casa, a Nouquén, preparar una buena pretemporada, un buen entrenamiento. Ya hablé con Fer, mi profe de físico, también con Migue y con el Colo Jalagrosano, que estamos entrenando todos juntos, tirando para adelante. Así que nada, voy a estar allá en Nouquén, unas seis semanas seguramente, y después ver de poder organizar otra gira por tierras africanas, probablemente. Probablemente sea Egipto o tal vez de vuelta acá en Monastir, que la verdad me sentí bastante cómodo. Así que nada, con los mismos objetivos. Tal vez la barra un poco más alta esta vez para la siguiente gira, pero ahora me queda enfocarme en el último torneo que me queda acá, que es la semana que viene. Así que nada, seguimos a full.